¡Uuuu! ¡Ira, ia, ia! ¡Como llora, ia, mira! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ira, ia, ia! ¡Como llora, niña! ¡Hata, hata! toro 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 si toro comételo toro 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 fómate toro fómate toro toro añáñé fómate toro 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 fómate toro fómate toro toro añáñé toro fómate toro añáñáñáñáñáñáñááñáñáñááñááñááñáááñááálláááhááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Aquí Aquí están viendo a una niña Chillona Que se llama Valeria Es muy niña, muy chillona Es esa la que está ahí, mira Es esa la que está ahí Mira, chequenla como llora, la carita de tontita La carita de tontita Mira Ahora Está chillando la chillona Mira Está chillando la chillona, mira Estaba chillando la chillona Es una niña chillona Mira Está comiendo plátano, no lo quiere comer todo, mira Pero si, mira, para comer dulces Es buena comiendo dulces temprano Antes de comer A ver, enséñale tu plátano Enséñale tu plátano Enséñaselo a la cámara Taca tu plátano, ¿dónde está? ¿Tu plátano? Mira Ese es su plátano No se lo quiere comer No se quiere comer plátano Por eso les digo que se lo coma ¡Toro! ¡Cómete plátano, toro! Ahí está, ya lo voy a comer Y va a llorar, y va a llorar Mira, va a llorar la chillona Mira, mira Mira Cómete todo plátano, toro Toro ¡Toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Toro, plátano! ¡Cómételo! ¿Ven cómo hago llorar a la niña? La niña llora mucho porque yo la regaño ¡Cómete pátano, toro! ¡Toro, toro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómete pátano! ¡Ay, ay, ay! A ver, va a llorar, va a llorar ¡Ay, ay! Él está llorando Él está llorando Él está llorando la niña A ver A ver cómo llora Él está llorando Él está llorando la niña 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 Pátano Saboso Ya Bye, dile adiós a la cámara Dile adiós Dile adiós Dile bye a la cámara Dile Bye